Ocho personas, miembros de una misma familia, se mantienen en el Salón Comunal en La Palma, en Pérez, Seleu, mientras la Comisión Municipal de Emergencias evalúa la situación que tiene. Está conformada por cuatro menores de edad y cuatro adultos, uno de ellos de 66 años, quien se encuentra en condición delicada de salud. Y es que por las fuertes lluvias del viernes tuvieron que ser trasladados a este lugar y a este lunes todavía no se sabía qué iba a pasar con esta familia, porque hay una preocupación en la vivienda donde viven por deslizamiento. Sí, estaban muy asustados, además de mi suegro, porque como él no camina ni nada, entonces donde él estaba acostado se estaba enrubando mucho la tierra y caía mucha agua y el poste de la luz de afuera, de donde va el medidor, todo eso se fue con el agua. Y los chiquitos también, y a uno le preocupa a los chiquitos que les vaya a pasar algo y hasta la mitad de la casa, así por detrás del bloto, está pura tierra de rumbe que se vino ahí. Y sí, estaban muy asustados, pero gracias a Dios llegó la municipalidad, yo creo que fue y nos sacó y ahora estamos aquí. Desde que nos estaba viniendo a la otra de la casa de Empeñón y se nos comenzó a venir el terraplén, entonces llegó el muchacho de la municipalidad, el ingeniero y otro muchacho, valoraron el asunto que mejor tenían que sanar, entonces a las nueve y casi a las diez de la noche nuestra labor, la ambulancia para acá, con mi papá, pero desde aquí a como pueden ver ustedes, esto es muy abierto y fue mucho frío anoche, y mi papá que está en una mesa, no es ni una cama, es una mesa, y no hay baño, no tenemos el cilindro de gas tampoco para cocinar, tenemos ahí un poquito de comida que nos trajeron, tampoco tenemos pañales para mi papá, entonces a ver si nos pueden ayudar en algo. Ustedes me imagino que, bueno, la noche es complicadísima, ¿verdad? Por el tema del frío y todas las cosas, y los niños, ¿verdad? Ah, correctamente, tuvimos que dormir ahí en unas colchonetas que nos trajeron en el piso, y demasiado frío, y era que fue complicado la noche. ¿Y su papá también vivía en la misma casita? Correctamente, papi, vivía con nosotros, y desde aquí estamos. Ahorita llamé a 911 para ver qué nos solucionaban con el asunto del baño, papi, o una silla o algo, y nos refirieron a otra, a una muchacha ahí, y me dijo que ellos ya no podían hacer nada, que tenía que llamar a la municipalidad que nos había reubicado, entonces, para ver en qué nos pueden ayudar. ¿Les preocupa a ustedes que siga lloviendo, por ejemplo, que llueva en la tarde hoy, mañana, y la casita siga sufriendo afectaciones? Ah, no, no, lógico, yo ahí no quiero ir por el asunto de mi papá, porque en cualquier momento esa casita puede irse todo, porque está en un alto y está frecuente a un deslizamiento. Estas personas esperan pronta ayuda.